Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Alma Duarte. La verdad es que es alma, corazón, vida, todo, energía. La verdad es que ella ha estudiado mucho, está diplomada en muchas ciencias, también en nutrición, naturopatía, terapias de muchos tipos, pero lo que más me gustaría es la energía que tiene, cómo enfoca, cómo ayuda. La verdad es que en esta vida muchas veces vamos a lo loco y es que lo que pasa luego con tanto trabajo, tanto estrés de niños y tal, muchas veces nos encontramos que no sabemos ni quién somos, ni dónde vamos, ni qué queremos, ni cómo nos podemos ayudar muchas veces de salir de baches y encontrarnos solos. La verdad es que la felicidad en la vida no es tener dinero ni tenerlo todo, hay otros valores y muchas otras cosas, por eso Alma hoy está aquí. Y como se avecinan unas fechas muy bonitas, que son las Navidades, es perfecto que está aquí con nosotros, porque hay personas que dicen para mí son las fechas más tristes, otros dicen no, para mí las Navidades son las fiestas más alegres. Bueno, pues vamos a intentar encontrarnos a todos, ella va a venir a ayudarnos, hace tiempo que la conozco, ella vino del norte, montó su establecimiento y dicho esto, ya vamos a darle la bienvenida a nuestro estudio. Muchísimas gracias por venir, por emplear tu tiempo, para venir a hablar de muchas cosas interesantes. Alma, ¿qué tal? Muchas gracias, Elena, muy bien. Bueno, pues me alegro mucho que estuvieras aquí, porque hace tiempo que inauguraste, después de que vinieras del norte de toda tu trayectoria, decides ya venirte para el sur, venirte aquí a Marbella, montar tu establecimiento, y lo tienes montado y funcionando estupendamente, ¿no, Ana? La verdad que sí. La verdad es que fue un sueño cumplido y surgió la idea de un día a otro y estoy muy contenta, estamos empezando, pero cada vez viene más gente, nos conocen mejor, se sienten a gusto, es una constante, ¿no? La gente que entra, uy, cuando entro me siento bien. Y la verdad es que cuando abrimos Centro Alma fue eso, buscar un sitio, tener un sitio de reflejo de ahí, de identidad, donde yo puedo ir y sentir paz, ¿verdad? Hoy día que es tan difícil encontrar estos momentos, pues es entrar. Hay gente que muchas veces pasa y me dice, ¿puedo pasar? Y digo, claro, no hace falta venir a hacer una terapia ni nada especial. Puedes entrar, puedes estar, no tiene por qué ser una obligación hacer más nada. Claro. A veces la energía es lo que nos transforma, es lo que nos da ese pequeño empuje. Esas terapias, Alma, son individuales o en grupo, porque a veces está en un grupo como que nos reconforta más, aunque hay personas muy reservadas que dicen, no, yo necesito encontrarme conmigo misma y necesito una atención única y personalizada para mí, ¿no? ¿Cómo se trabaja en tu centro? Pues se trabaja de las dos formas, porque bien es verdad que hay gente que necesita encontrar un reflejo, un espejo. Necesita saber que hay más personas que están en esa misma situación, porque a veces entendemos más y empatizamos más cuando escuchamos que hay otra persona que está teniendo la misma vivencia que yo. A lo mejor no la conozco de nada, pero lo importante es que yo me siento identificado con lo que está viviendo la otra persona. Y hay veces que la persona en sí está viviendo un bloqueo, una limitación muy grande consigo misma, y no quiere estar con más gente porque no sabe cómo abrirse. Siente como un miedo, como un rechazo, entonces necesita que se le acoja. Y lo que hacemos es acompañar a la persona dentro de la terapia. No, la verdad es que eso es muy importante, porque para todo, incluso para buscar trabajo, para relacionarlo, para encontrar el amor, para todo, que decimos, ay, no encuentro el amor de mi vida, no sé qué, qué me pasa, que no... Para el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que le cuesta mucho, y es que cuando uno va con esa energía y esa fuerza de que a uno nos tenemos que mentalizar en que sí podemos, en que sí, porque sí, porque si una persona lo puede hacer, ¿por qué otra no lo puede hacer? Pero es que sí que es verdad que la ayuda es muy importante cuando estamos ahí en ese pozo. Aunque parezca que es muy fácil las palabras, decir palabras es fácil, pero luego ponerla, ahí está, ahí está la clave. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se personaliza? ¿Y cómo se le lleva a esta ayuda? ¿Cómo se ayuda a las personas que están en esta situación? Están sacando unos mini talleres, que es soltar el miedo y empezar a caminar, y están funcionando genial, porque además tienen un precio muy, muy económico, y son dos horitas para entender un poquito qué es eso del miedo, por qué estoy yo limitado, bloqueado, por qué no puedo tener esa pareja, ¿no? Por qué no puedo encontrar el trabajo, por qué no puedo estar bien con la familia, ¿no? Todas esas preguntas que nos surgen, que siempre creemos que vienen de atrás del miedo, es que tengo miedo por esto, no. Es muy bonito y es muy, desde mi espacio por lo menos, expectante, cuando una persona viene y no encuentra su espacio, dentro de sí misma no puede encontrar su espacio, y dice, es que no me va bien con el trabajo. Bueno, vamos a ver, ¿dónde surgió el conflicto? ¿Por qué a veces no nos permitimos ser nosotros? Es una cosa que venía hablando ahora mismo, en el coche, cuando venía hacia acá. Una persona que no es valorizada cuando es pequeña, nosotros tenemos una orden de pertenencia al clan, esto, Bergelinger y el doctor Hammer, a través de la biodescodificación, del transgeneracional, todo esto se ve. Si a ti no te han dado un valor, no te han dado un espacio en tu familia, cuando tú eras pequeño, nuestra lealtad al clan, nos hace que cuando somos mayores, sigamos fieles a eso que se nos inculcó. Entonces, si te han puesto una etiqueta, tú la vas a seguir utilizando, aunque sepas que te está haciendo mal, que sepas que tú no estás siguiendo tu impulso vital de tu camino, de lo que tú has venido a realizar. Y claro, te vienen todos estos conflictos y limitaciones. ¿Por qué no puedo mantener la pareja? ¿Por qué? Y a veces es simplemente, ¿qué papel has asumido tú dentro de tu clan? Esto es muy importante. O sea, que es reencontrarse uno y él sabe el porqué de las cosas, porque si no sabemos el porqué, a veces es que buscar, o sea, que dentro de las terapias, el primer paso diríamos es buscar el porqué, el porqué del problema y luego usar las herramientas adecuadas. Entonces sería así, que parece fácil, pero bueno, que ya veremos y tal. Porque luego hablamos de las terapias, Alma, también hay mucho tipo de cosas. Escuchamos hablar de Reiki, de las flores de paz, de las flores, de las flores, ¿cómo funciona? ¿Y si funciona realmente ese tipo de terapia? Sí, que funciona y está demostrado científicamente. Aquí en España, por ejemplo, lo que es la homeopatía, lo que son las terapias alternativas, tiene ciertas limitaciones. Pero hay que entender que no solamente vivimos en España, vivimos en un planeta. Y en otros países se está utilizando incluso en hospitales, porque funciona, lo que ocurre es que es una ideología diferente. Si a ti te duele el estómago, estamos acostumbrados a ir al médico y que nos quite el dolor de estómago en el momento. No nos preguntamos... ¿De dónde viene eso, no? Claro, ¿para qué me está doliendo el estómago? Porque tú vas al médico y dices, me duele el estómago. El médico te dice, no tienes nada, pero tómate la pastilla para que no te duela. Que está bien y es correcto. O no, porque igual nos estamos perjudicando de otra manera, los medicamentos, algunos perjudican más que ayudan. Bueno, yo digo que todo está bien, que no tenemos que autocastigarnos porque hemos ido al médico y nos hemos tomado la pastilla. Al contrario, todo es complementario y hay que unificar. Estamos viviendo un momento en la Tierra maravilloso que es unificarlo todo, integrarlo, acomodarlo. Entonces, desde la parte alternativa, tú vas a venir, por ejemplo, a mí a terapia y me vas a decir, pues Alma, es que me molesta el estómago, me duele el estómago. Entonces yo te voy a decir, vale, vamos a mirar dónde ha surgido un conflicto. ¿Cuándo te empezó a doler el estómago? O sea, que hablas de la parte emocional, ¿no? De la persona. Toda enfermedad está demostrado que surge a través de un bloqueo, de un shock emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo sufro una emoción muy fuerte, mi cuerpo reacciona a esa emoción. Donde yo sufro esa tensión, es donde se me refleja ese dolor después. Pero es una llamada de atención de mi mente, de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo espiritual o energético, de hay que solucionar este conflicto. Imagínate que estás comiendo y escuchas una noticia que te impacta. Pues en el telediario, que no se debe, por favor, comer con el telediario. Hay mucha gente que lo hace y yo lo respeto. Claro, porque estás día de las noticias. Vamos a poner el teledadmiro conmigo. Eso a la mañana, un ratito y ya está, para saber cómo va el mundo, pero nada más, ¿no? Pero imagínate, o te llaman por teléfono y te dicen, ay, es que has sufrido alguien un accidente. ¿Qué ocurre? Que después esta emoción se te refleja el estómago porque estás comiendo. Incluso se te puede derivar a una alergia, a una intolerancia. Entonces, días después dices, me duele el estómago. Ya no te acuerdas lo que ocurrió. Pero en la terapia, en la terapia que yo ejerzo, es buscar dónde surge el conflicto, el problema. Entonces, sí, vamos a solucionar el dolor de estómago, pero buscando primero de dónde viene, el origen. ¿Para qué? Porque si no, por muchas pastillas que tomes, eso siempre va a saltar, porque la mente es el mejor sistema que hay en la Tierra y ningún ordenador va a sobrepasarlo nunca. Entonces, la mente coge y codifica esto y dice, vale, esto se ha quedado aquí bloqueado porque el impacto neuromuscular ha surgido. Entonces, la única forma que hay de desbloquearlo es volver a ese momento, que no hace falta sufrirlo, no hace falta ir al momento y volver a sufrir ese shock o ese miedo, ese impacto emocional. Si no es solo entenderlo, ¡Ah, yo estaba comiendo! Entonces, asimilo. ¡Qué va unido! ¡Ah, vale! Y por esto me duele mi estómago, claro, porque tú habías retenido la emoción. Entonces, es libérala, suéltala. Entonces, hay varias técnicas o herramientas que yo utilizo. A mí me gusta mucho dentro de la kinesiología, que sería buscar dónde surge el conflicto y después arreglarlo o solucionarlo a través del biomagnetismo, que es la terapia con imanes, que es lo que yo mejor utilizo. O sea, ¿tienes ahora actualmente alguna funcionando o que se pueda apuntar? Porque igual nos están viendo y dirás, bueno, pues mira, si tiene un grupo y tal, me gustaría ahora apuntarme a hacer un curso o integrarme en un grupo. ¿Tienes ahora para estas fiestas o después ya alguno programado? Sí, tenemos el próximo jueves, el de la próxima semana, volvemos a repetir el curso, es un mini taller, es un mini taller para entender los miedos. Es muy liberador y es muy bueno, porque dentro del taller, las personas hacen unos ejercicios que yo les pongo a hacer y a través de la risa, porque te da risa cuando tú empiezas a identificar el miedo y dices, ah, pero era esto, sí, y la gente le da risa. Bueno, que sería ahí, pondríamos la risoterapia. También entraría dentro de la risoterapia, aunque no es la base de soltar el miedo. El soltar es miedo, es entender. Cuando la mente entiende, suelta, porque ya no tiene el conflicto de tener que estar buscando una respuesta, ni un espacio. Entiende, comprende, asimila, acepta y suelta. Y es muy divertido. O sea, que en la respiración también, o sea, que influye todo, ¿no? Influye todo. Y luego también tenemos, vamos a hacer también a través del tambor, que es musicoterapia, terapia por vibración, vamos a hacer también el sábado, un mini taller y también, bueno, todos los días hacemos terapia. Vamos haciendo muchas actividades, sobre todo para soltar. Todas estas terapias están puestas, por ejemplo, tienes una página web que la gente, o un Facebook, para que la gente pueda informarse, verlas, llamarte y tener ese contacto directo contigo para más información. Página web no tenemos todavía, porque llevamos solo tres meses abiertos y es como... Muy reciente todo. Sí, es como... Pero da un poquillo de vértigo. Pero bueno, en el Facebook, poniendo Centro Alma Marbella, todo seguido, sale de la página, tenemos muchísimos seguidores, estamos muy contentos, muchísimas gracias a todos los seguidores y a todas las personas que nos mandan preciosísimos mensajes. Y ahí salen todas las actividades de la semana. Bueno, decíamos al principio, Alma, yo quiero también hacer hincapié a ello, que se aproximan las navidades, estamos en víspera. Y bueno, pues la verdad es que hay algunas personas que no tienen ningún espíritu navideño, otras sí, mucho. Entonces, muchas veces busca el equilibrio y hay que tener ahí un punto medio, no sabemos dónde está, ¿no? ¿Qué le diría a esas personas que pasan por malos momentos ahora para esta fiesta, porque alguien ha muerto de la familia, es lo que más recordamos en estas navidades? ¿Qué le diría y no sé, cómo se les podría ayudar también para que cambie un poquito el chi? Pues mira, a las personas que son capaces de vivir las navidades desde la alegría, pues las felicito, las felicito de corazón, porque es una fecha que hay mucha gente que dice que sí es una fecha para gastar, que está inventada para, un poco en el marketing, en la economía, vale, sí. Pero son fiestas que hay que ver el fondo, yo siempre me voy al fondo de las cosas, a mí me preguntan siempre qué religión proceso yo, yo no proceso ninguna religión, yo creo en los corazones de las personas, en el amor que procesa cada persona, entonces, las fiestas son para unirnos, entonces es desde la alegría, desde el amor, desde el compartir, sí, yo entiendo que hay veces que hay problemas familiares, ahora mismo con la crisis, ¿verdad? hay muchas familias que no tienen ganas de divertirse, porque a lo mejor quieren comprar juguetes a sus niños y no pueden, o porque no pueden poner una cena pletórica en una mesa, yo les diría, lo mejor que tiene cada persona es la abundancia infinita que tiene dentro de su corazón, y eso siempre, lo vamos a tener y lo vamos a compartir, por favor, no necesitamos dinero para tener eso. Por supuesto, el dinero da la felicidad, aunque ayuda, pero es como somos, lo que nos da la felicidad es como somos, no el dinero. ¿Cómo? ¿Qué actitud tengo yo? Yo particularmente puedo decir, hace dos navidades, además, una semana justo antes de la fecha de navidad, falleció el padre de mi hijo, o sea, que no es que pudiéramos tener muchas ganas de felicidad, pero nosotros tocamos villancicos, y nosotros cenamos, y reímos, un poco en conmemoración a él, ¿por qué? Porque las personas que se van, no se van para estar tristes, al contrario, el que se va, se queda bien, se va feliz, y el que se queda aquí, es el que se queda triste, y fíjate que curioso, porque cuando nacemos, es al contrario, el que viene, viene triste, y todo el mundo la recibe con un abrazo y una alegría, ¿no? Pues entonces, es un poco recordar, todos nos vamos a ir a ese otro espacio que nos da miedo, esa otra dimensión, no conocemos dónde está, es un alma, es muy bonito, nadie sabe lo que es, ¿no? Pero está, evidentemente está, entonces, si los que se van, se van felices, están bien, y la única preocupación que a veces les queda es cómo nos quedamos nosotros, vamos a ayudarles, si tú pudieras ayudar a un familiar tuyo, no lo harías desde la mano. Claro, fíjate, es que vamos, que vemos un gatito, y estamos ahí, queriéndolo ayudar, y queriéndole darle calor, o sea que, es que... Bueno, pues es tenerlo en el corazón, tener a las personas que no están dentro de nuestro corazón, y decir, a través de mi alegría, a través de este amor que yo estoy sintiendo, que le llegue a todas esas personas, no solo uno, sino todos los que no están, ¿no? Abuelos, amigos, hermanos, ¿no? y si no hay para tener más, pues mira, nos lo trabajaremos, miremos, porque yo siempre digo, siempre hay una solución para cualquier cosa, lo que hay que tener es la intención, dar el primer paso y decir, bueno, pues voy a buscar una solución, quizás no en la que yo quiero, pero quizás la que me viene, y a veces, como estamos tan centrados a mirar así, no vemos todo lo que se nos ofrece acá, ¿no? Entonces, vamos a abrirnos, a lo mejor hay una mano amiga que te dice, pues mira, para que te diviertas, para que compartas, hay que tener esa ilusión, no podemos perder la ilusión, la vida es ilusión, el alma empieza a morir, la persona empieza a morir a través de la tristeza, eso de que dicen que una persona se puede dejar morir, es cierto, una persona puede dejar de querer vivir. Pero es verdad, cuantas veces hemos escuchado, se murió de pena, es verdad, que decimos, no puede morir de pena, puede uno morir de tristeza, de soledad. Se muere, se muere de tristeza y de soledad, entonces hay que mantener la ilusión, cada día es un regalo, todos los días morimos, yo le digo a las personas, pero miedo a la muerte, ¿para qué? Si ya te mueres todos los días, por la noche, cuando te vas a dormir, no sabes a dónde te vas, ¿verdad? Y si vas a despertar a la siguiente mañana. Exacto, entonces es un viaje que inicias y vuelves a la mañana siguiente, abres los ojos y dices, estoy aquí, quizás con los mismos problemas, los mismos bloqueos, las mismas tristezas, bueno, pero aquí dentro hay una fuerza indomable, como la que tienes tú, Alma, sí que tiene mucha fuerza, tenemos que decir que esos talleres son muy importantes para también subir la autoestima, incluso para los niños, que vemos que los niños ahora cada vez vemos mal, lo del bullying, que le hacen cosas en el colegio, qué tal, qué cual, pues también los niños si los preparamos y se le dan esas energías desde el principio de entrada que se puedan defender, que es que lo tenemos todos los niños con los ordenadores, todos los días con la tele encendida, con el ordenador, con la play, con la no sé qué y luego pues estas cositas no se valoran, no, a la hora de, será también que tenemos todos los días trabajando todo el día de aquí para allá, atendemos poco en ese aspecto, le damos la tele para que nos dejen tranquilos los niños y eso también llevarlo a un taller que me imagino que en tu taller también de todas las edades o están destinados o enfocados para un tipo de persona y una edad, Dalma, no lo sé, eso no lo respondes ahora. Bueno, pues sí, sí, lo respondo enseguida, yo hago talleres pero ahora mismo me estoy sacando un título de psicología infantil y adolescente para poder tratar también a jóvenes, desde la parte de la terapia alternativa sí que tratamos adolescentes, adolescentes a partir de 14, 15 años que ya pueden autogestionar su emoción y ayudamos desde potenciar la asertividad, potenciar la autoestima, el empoderamiento que tiene cada persona, sea chico o sea chica, no es importante. que cada uno sepa dónde están sus limitaciones pero también dónde está su fuerza y su valor, que sea capaz de trabajárselo porque es fácil, solo que necesitamos ayuda, esto sí, a veces yo solo digo cómo lo hago, no encuentro el camino pero cuando viene alguien y te ofrece herramientas y te dice venga va, yo te doy la mano y te ayudo, pues así es más fácil. Pues sí, es verdad, muchas veces llevamos un lastre tirando un lastre que no nos damos cuenta ni que lo llevamos y ahí tiene que haber una persona que decir suelta el lastre suelta el lastre y camina cuesta arriba cuesta abajo pero suelta el lastre porque es que así no se puede y es que verdad llevamos muchas veces un lastre que ni lo vemos siquiera así que está muy bien Alma que te hayas vendido del norte para ayudar a esa energía esa fuerza y vamos a recordar dónde estás para que las personas que quieran también a visitarte que digamos el horario y dónde te encuentras. Pues estamos en Marbella en la calle Jacinto Benavente a la altura de Hacienda hay una escalerita que baja hacia Ricardo Soriano pues hay una galería comercial y ahí estamos en el local 13 pero también por la calle Calvario número 1 bajando puedes acceder a la galería y estamos ahí estamos abiertos a la mañana y a la tarde un poco también trabajando que como es sobre todo por cita previa por terapia porque a cada persona se le ofrece una hora, hora y media dos horas de terapia yo siempre me doy dos horas porque nunca siempre sé cuando empiezo y nunca sé cuando termino se te va la hora hasta que la persona no es capaz de superar su momento de encajarlo de estar tranquila no hemos terminado entonces quieres dar el teléfono Alma quieres dar un teléfono de contacto pues el teléfono mío personal y del centro es 619-870809 y pueden mandar un WhatsApp no suelo contestar a las llamadas pero porque muchas veces es que estoy trabajando en la devuelven siempre 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 contestamos y en la página del Facebook también Centro Alma Marbella es más fácil conectamos enseguida y respondemos enseguida a los mensajes pues muchas gracias por venir Alma que sabes que es tu casa cuando quiera porque yo sé que habría muchas más cosas que hablar tiene muchas cosas muchas muchas que contar no tenemos dos horas para hablar de todas esas cosas pero sí que te invitamos a que vengas otro día y desarrollemos pues algún tema que veas de actualidad un tema que veas de interés para ciertas personas así que aunque esto es de interés de todo el mundo muchísimas gracias y que tengas también unas felices fiestas Elena por ofrecerme este espacio y por toda la gente que quiera ofrecer su tiempo y su cariño que muchísimas gracias a ti por venir y bueno vamos ahora a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida